Premiado un patio de Palma del Río en el concurso de Patios, Rincones y Rejas que promueve la Diputación de Córdoba. La Diputación de Córdoba convocó este año 2024 un nuevo concurso de Patios, Rincones y Rejas en la provincia de Córdoba a través del Patronato Provincial de Turismo, un concurso que pretende reconocer el trabajo de cuidadores de estos espacios vinculados a la idiosincrasia de los pueblos cordobeses como indicaba el presidente de la institución provincial Salvador Fuentes en el acto de entrega de premios. El sexto premio de este concurso se lo han otorgado a una casa de Palma del Río, a su patio, concretamente el patio situado en la calle Cuerpo de Cristo número 9. Esta es la novena edición del concurso cuyo primer premio se ha concedido a un patio de rute, a una escalera en Belmez y a un rincón en Priego de Córdoba. Para el presidente de la Diputación de Córdoba este reconocimiento es muy importante porque el mundo de los patios es algo que mueve mucho mucho turismo y se están intentando promover en toda la provincia.